Y era un secreto a voces, el templo Amashimón descubierto por autoridades del Ministerio Público luego de una balacera que ha dejado dos muertos, el altar se ubica en el centro de Villanueva. Los vecinos se abstienen de hablar. Esta es la vivienda donde se ubica el templo Amashimón en el centro de Villanueva. El inmueble tiene paredes de adobe y adentro está el santuario a uno de los personajes del sincretismo guatemalteco. Allí adentro, el martes último, dos hombres fueron acribillados. Ellos eran los guardianes del santuario. A esa casa ingresaban personas para poder pedir protección, buena fortuna y favores a San Simón. Esto cambió de encenderle un cigarrillo o llevarle una bebida embriagante. Su ubicación es un secreto a voces, pues vecinos, al consultar la dirección del templo, indicaban que este lugar está a seis cuadras de la Municipalidad de Villanueva, entre la zona 1 y 6. Al llegar al lugar, se observa la fachada de la casa y todo transcurre con normalidad. Pero a partir de las 10 de la mañana, los vecinos la conocían como la Cantina del Pueblo y un lugar de petición a San Simón. Los vecinos prefieren no hablar y dejar en el hermetismo el altar Amashimón. Al consultarles, señalaban no saber de este tema. Uno de los testigos, que no quiso hablar a cámara, señaló que en esa vivienda era específicamente una cantina, mientras que la adoración a Amashimón se realizaba por los creyentes. La vivienda, decía que dos hombres fueron asesinados. No quedó con cintas colocadas del Ministerio Público. Pobladores indican que en ese inmueble vivían personas cercanas a las víctimas mortales. Los hombres acribillados en ese inmueble fueron identificados como Alexis Abdul Roldán García y Félix Estuardo Luna Mijangos, y se cree que eran los guardianes del altar Amashimón. Una de las hipótesis establece que en este lugar asistían distintos pandilleros a buscar protección al momento de realizar un asesinato, extorsión, robo o venta de drogas. En la escena, los peritos hallaron 10 indicios balísticos, dos teléfonos celulares y distintos envases de bebidas alcohólicas. El MP busca cámaras de seguridad en el área que les permita esclarecer el lecho y encontrar a los responsables del doble crimen. En cuanto al punto de adoración a Amashimón, por ahora permanece cerrado, aunque no se descarta que abra luego de la investigación. En la obra Los Escándalos de Amashimón, escrito por Michael M. Mendelssohn, se define que los mundos paganos y cristianos se reúnen en Amashimón. En él se han institucionalizado el conflicto y la ambivalencia. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Impacto Directo, Estraslas. El templo Amashimón en el centro de Villanueva, este municipio al sur del departamento de Guatemala, que ha despertado muchísimos comentarios, obviamente por el significado positivo o negativo que puede tener la imagen de Amashimón en nuestra cultura. Pero acá lo cierto es que hay dos víctimas, dos personas que perdieron la vida por una situación que todavía no se ha logrado esclarecer, Malena. Sí, exacto, Alexis. Yo creo que las personas están poniendo la extrema atención a Amashimón y a la figura de Amashimón, cuando al final los que cometieron este acto delictivo fueron dos humanos, fueron personas, no fueron fantasma, no fue Amashimón, no fue... No, eso creo que es solo como un distractor que la gente a veces usa. ¿Por qué? Porque todas esas versiones como un poco más paganas o diferentes, la gente les tiene miedo, les asusta o no los conocen realmente, pero la realidad es que Amashimón es parte de nuestra cultura, lo platicábamos detrás de cámaras ahora justo, y creo que es parte de la cultura y las creencias de muchas personas, lo cual uno, aunque no lo comparta, mi perspectiva es esa, hay que respetar, aunque uno no comparta ni crea en lo mismo. Y creo que cualquier cosa puede usarse en contra de alguien más, cualquier cosa puede ser llevada a un extremo malo. Entonces creo que hay que tener cuidado con eso y yo creo que ahí no es culpa de Amashimón, sino culpa de los humanos que cometieron el acto. Claro, de la maldad que existe finalmente dentro de la humanidad, Luis Fernando, porque este tema se le ha dado muchas connotaciones que está vinculada a la figura de Amashimón con la brujería o con personas que están relacionadas con grupos delictivos. Algo que es bien interesante entender es de que este tipo de cultos es realmente parte del ideario social de nuestro país. También vemos cómo los idearios sociales vecinos han llegado a ocupar espacios en Guatemala, vemos cultos como el de Amashimón, como el de Malverde o la Santa Muerte. Entonces vemos que este tipo de cosas son más que todo parte del imaginario social de un grupo. Ahora, lo que realmente importa, como lo decía Malena, es que los hechos que estamos analizando son hechos realizados por personas. Hay algunas personas que antes buscaban a Amashimón para que les hicieran algún milagro, que les sanara a alguien o ese tipo de cosas. Hoy vemos que le han dado un giro, que están buscando que los proteja en sus delitos, pero en realidad eso es algo que es parte de la psicología social, del imaginario social. Ahora, lo que realmente le debe importar a las autoridades es quién cometió el delito, cómo lo cometió, por qué, además de este culto que las personas vivieron en un país con una libertad religiosa, las personas son libres de creer lo que deseen. Entonces creo que debemos enfocarnos en el tema legal y las motivaciones. Si había consumo de drogas o algún tipo de otro delito, pues ese debe ser el enfoque de la investigación ahora. Incluso determinar también cómo operaba esta cantina, la venta de licores, era algo que tenía autorización por parte de las autoridades o se hacía de manera irregular. Pero volviendo a este tema de Amashimón, Doris, porque muchas personas tienen ese temor cuando se menciona o cuando ven la figura. ¿Qué sucede realmente en la mente o en las creencias de los seres humanos? Es sumamente interesante porque las creencias nos mueven a ser lo que somos hoy. Entonces sí va muy ligado a nuestra conciencia. Y si el bien existe, tenemos que tener claro que el mal existe. Y es paradójico porque entender que yo me encomiendo a alguien para hacer el daño al otro y que a mí no me hagan nada malo. Entonces es como confuso, es raro, pero aquí lo que a mí me llama la atención es cómo una persona que hace el daño hacia otro pide protección se siente validado, confortado y seguro que nada malo le va a pasar porque se está entregando a esta deidad, a esta santidad, a esta religión, a este culto, a una creencia que lo arraiga para funcionar dentro de la sociedad. ¿Y qué está haciendo? Está funcionando de una manera incorrecta porque está dañando a todo un entorno. Y claramente como lo dijo Malena y también Fernando, no solo ver esta parte de Mashimón, pero sí al punto de poder privarle la vida a dos personas. Y claro, no debe quedarse así. Y muchos crímenes se han cometido en favor de muchas ideas, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Y también cómo pasa esta tradición de generación a generación y con qué enfoque. El fanatismo muchas veces nos puede llevar a eso, fanatismo religioso, fanatismo por tener creencias, por determinadas situaciones. Armando, Villanueva lamentablemente sigue siendo un lugar de muchos casos de violencia como lo que hoy estamos platicando. Fíjate que no solo es el territorio de Villanueva, es todo Guatemala. A nivel nacional Guatemala está bastante arraigada en la violencia. Pero ahora hago mire las palabras de Julio Talamonti. Todo está en la Constitución. Si bien es cierto, yo puedo hacer lo que la ley no me prohíbe. Sin embargo, dentro de los primeros artículos de la Constitución establece la libertad de religión. Pero el fanatismo, la adoración a estas entidades o a estas imágenes no entra en ningún tipo de religión en Guatemala. Entonces yo puedo hacer lo que la ley no me prohíbe. Yo puedo tener una religión, mormona, evangélica, católica, adventista, cualquiera, pero ya se sale de las aras del derecho también y de la ley porque, como dijo Doris acá, lo hacen para hacer el mal. Ni siquiera es para pedirle protección al compañero. Entonces imagino que lo que ocurrió dentro de esta escena puede ser un grupo a favor, un grupo en contra. Pero dentro de las religiones que mencionabas, Armando, también hay personas que hacen el mal por esas religiones tradicionales. Pero por lo menos no va a ser haber un católico que va a ir a rezarle más simón. No va a ser un evangelio que va a ir a la iglesia católica. Pero eso es desde tu perspectiva. Puede suceder. Es un tema controversial porque hablar de religión y política en cualquier aspecto y de fútbol es controversial. Y de deporte también. Pero el punto está de que dura el ex setlex. La ley es dura, pero es la ley. Y si la ley establece una religión, eso no es una religión. A ver, Malena, tú tenías algo. Sí, yo tengo mis dudas porque el punto que estabas diciendo tú era porque le pedían el mal. Pero hay personas, lo siento, que le piden a Dios y a los santos y a los ángeles el mal de otras personas. Y hay gente que son religiosas, de religiones más aceptadas por la humanidad que le piden el mal y obran mal, como tú bien lo decías. E incluso hay religiones que llevan mucho más tiempo que le dicen a otras nuevas religiones que son sectas, por ejemplo. O sea, no voy a mencionar porque creo que no me quiero meter con las creencias de nadie y yo soy muy respetuosa, pero hay muchas personas que dicen que ciertas religiones son sectas, por ejemplo. Claro. Y que no son religiones establecidas. Entonces, creo que ahí es muy difícil. Creo que la gente que se quiera, hay libertad de asociación y cada quien se asocia con quien quiera y cree en lo que quiera creer. Pienso que le pueden pedir el daño a Majimón, pero también ayer creo que, no sé si eras tú que lo mencionabas, que hay gente que le pedía cosas buenas. O sea, hay gente que le pedía dame dinero, dame trabajo, dame... Prosperidad para mi trabajo, mi familia. Prosperidad para mi familia, pero no necesariamente cosas malas. Y hay gente que usa a los santos y a los ángeles, o por ejemplo yo que soy católica, hay gente católica que actúa mal. Esa es la realidad de todas las religiones. Claro, como todo, en todas las religiones hay gente buena, gente mala, como existen personas buenas y malas. Pero es una creencia, es cultura, y la cultura se complementa en nuestro derecho constitucional. Cultura que viene desde los mayas. Claro, es respeto. Bueno. Bueno.